Tuvimos la reunión, una reunión de presentación, nosotros ya la conocíamos porque ha venido varias veces al departamento, pero había otros departamentos que no la conocían, entonces bueno, oficialmente fue la presentación y bueno, la idea es seguir trabajando en las mismas líneas que ya se venían trabajando de la misma forma, por supuesto que siempre trabajando en red y en forma descentralizada, esas son grandes líneas que van a continuar, por supuesto que también alfabetización digital y bueno, en primeros términos, digamos, los lineamientos van a seguir siendo los mismos, es la misma forma de trabajo. ¿En el departamental ustedes ya han definido un plan de trabajo para este 2015? Sí, exacto, estamos en eso, ya lo hemos armado gran parte del programa, ahora la semana que viene viene el coordinador regional de alfabetización digital que vamos a terminar de cerrar porque hay algunos programas de alfabetización digital nuevos, entonces bueno, vamos a tratar de ver dónde se implementan y sí, en realidad cada localidad tiene su proyecto local y bueno, continuamos trabajando por supuesto con alfabetización digital. Alfabetización digital es un área única en todo el Uruguay, es un programa que se usa en todos los centros MEC, en los 125 centros MEC del Uruguay, después cada departamento y cada localidad puntual tienen sus objetivos y su programación a lo largo del año, bueno, tenemos tel literarios, tenemos bicicleteadas, es decir, algunos van por el lado de la salud, por el deporte, otros por el lado de la literatura, otros por el lado de la pintura, cada centro tiene su objetivo. Y también destacar que en esta visita que tuvimos a Montevideo se presentó un libro en formato digital en principio, pero ya va a salir en formato, ya lo van a editar, que son 125, X a la 125, digamos, que es la presentación de lo que ha sido todo el proceso de estos 8 años de centros MEC. Bueno, en la presentación estuvo Álvaro García, por ejemplo, estuvo Carolina Cose, que también es un socio importante, ha sido Antel en estos 8 años, y bueno, varias personas expusieron lo que ha sido el trabajo visto como por otros ojos de centros MEC, y bueno, y lo que se destaca es el trabajo en territorio y el trabajo descentralizado en red, junto con instituciones y con la ciudadanía.